Bienvenidos a Líderes Gruperos, y hoy alguien que está rompiendo las redes de los nuevos talentos, de los nuevos valores, nada más y nada menos que, ¡Jair Saldívar! ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, carnal, aquí andamos, ya sabes, echando las ganas machín. ¿Y cómo no? ¿Y cómo no? Esa frase que le has hecho famosa. Sí, no, pues es la mía, ya saben, ¿y cómo no? ¿Y cómo no? ¿Y de dónde sale esa frase? Esa frase me la enseñó el Compita Cash. Ajá, ok. Esa frase me la enseñó en el Castor. Y a partir de ahí ya la hiciste tuya, en las canciones. Si no, pues es costumbre, ya sabes. Es costumbre. Oye, Jair, pero bueno, naces en Matamoros, ¿verdad? Simón. Naces ahí, creces en una familia normal, vas a la escuela normal, platicanos un poquito de tu vida, de tu inicio. Este, no, vas, este, fui a la escuelita, vas, aprendí a cantar ahí. Ahí en la escuela te aprendiste a cantar. Simón, ahí. ¿Te daban clases de canto? No, 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 yo solito. Ok. Con la guitarrita en mi casa. Ok, ok. Ahí solo aprendimos a tocar corriditos, vas. Ajá. Esa guitarra la tenías ya en tu casa, te la regalaron, la compraste. No, esa fue un regalito de mi carnal mayor. Ok. De repente llegó con la guitarra, pero tú le decías el gusto que tenías por la música. Sí, yo se la pedí a mi carnalito ahí. Ajá. Pensariana me la compró ahí. Ok, ok. Sí, una cafecita. Ok, ¿y tú ahí la conservas? No. ¿Ya no? No, ya la tiramos. Ya estaba bien madreada, dices. Sí, no, ya, rasgadita. Luis, ¿la usaste mucho? Fue prácticamente tus inicios. Sí, no, fueron como unos tres años, esa guitarrita me aguantó vara. Ok. Ok, ¿y qué es lo que tocabas al principio? Este, yo tocaba unos corritos, la del Carmo Almentado, Hablemos y todas esas. Ok, ok. El Camacho. Ajá, sí, claro. Sí, no, no. Admirador, por supuesto, de Ariel Camacho, ¿verdad? Sí, no, sí, claro, hasta la fecha me gusta. Se escucha su música, o sea, prácticamente podemos decir que es tu ídolo. Ajá, sí. Ahora, ¿haces la primaria, secundaria? Sí. ¿También? Sí. ¿Estudias la preparatoria y ya no la hiciste? No, no. ¿Ya no le hiciste? No me corrieron. Sí, por la música. ¿En serio? Sí, no, pues hasta el primer semestre llegué. Ok. ¿Tu idea era estudiar qué? ¿Electrónica? Ok. Sí, fue mi carnalito, él me dijo. Él te dijo que estudiaras eso. Ajá. ¿Tu vida de muchacho fuiste un niño normal? No, o sea, como muy imperactivo, digamos. Ok, ok. ¿Pero te jugabas como cualquier niño, el fútbol? No, no. ¿Nada? Eso, no. ¿Nunca te gustaba? Puro musiquita. Neta, o sea, ¿traías la música desde el inicio de tu vida? Sí, mon. Oye, y bueno, después, ¿cuándo empiezas a tocar ya de manera más profesional o ya con más gente? ¿En las cumbias o qué? Sí. En las cumbias llevo un año apenas. Ajá. Ahí con mi compita al cash. ¿Con los corridos tú le seguías normal en tu casa, con los amigos, me imagino, no? Sí, yo compina corritos ahí. Ok. Para la gente velita de ahí. Ok. ¿Cuántos corridos tienes escritos? Uh, yo opino que como unos ocho. Ok. Además en el YouTube, en el canal de ahí de Cash. Ajá. Te muero rap. Sí, sí, sí. Ay, mero. Oye, y luego, tocas la guitarra, te vas haciendo, pues, músico, te va gustando todo esto. Ajá. ¿En qué momento entras a las plataformas? En las plataformas empezamos cuando sacamos la primera cumbia, la de Chiquitibú. Ajá. Esa canción. Ya la subimos. Ok. ¿Esa tú la escribiste? Sí. Ok. ¿Y quién te grabó? ¿Quién te dijo que lo subieras a redes? Este no, pues, el compita Cash, el que más a las pistas ahorita. Ok. O sea, Cash ha sido parte importante de tu carrera. Sí, no, pues, él me dijo, me echó la mano en los inicios también ahí de los, de los corridos. Ajá. ¿Qué te dice tu familia, tu gente cercana, tus amigos cercanos, los de toda la vida? ¿Qué te dicen que ahora te dedicas a esto de la música? Hasta no, pues, tan contento, pero, o sea, como que se mortifican bastante diario. ¿Por qué? Por mí. ¿Por qué andas en giras y...? Sí, viajando y solo, va, y, pues, descarrila a veces, tomo y acá. ¿Sí eres bueno para la tomada, para la desvelada? Sí, no, no, que ahí se me gancho, se pica la... Oye, pero está complicado porque, por ejemplo, esta gira de medios, pues, te levantas a las seis de la mañana, no es tan fácil. No, hombre, como quiera, ahí me echo unos tragos ahí. Unos traguitos, claro. Oye, bueno, ¿en qué momento te pones a escribir? ¿Cuándo te sientas a escribir o se te surge una idea o qué onda? No, pues, desde que estaba en la secundaria, pa, ahí con los corrillitos, pues, ahí como ponía yo. ¿Pero referente a noticias, te ponías a leer o los inventabas? No, pues, la gente ve de ahí, de arte, esto y de lo otro, de noticias de ahí. Empezabas a escribir. Y de las canciones, por ejemplo, de los éxitos que tienes ahorita, la chimichanga. Esa canción, ¿de dónde sale? La de chimichanga es un cover de... El de Calle de Corazón. La de yo tengo una güera que se viste de vaquera. Ajá. La morena que es muy linda con mi ambero. Pero le cambiaste letra. ¿Le cambiaste letra? Sí, apa. O sea, ¿tú lo que haces son las canciones que ya existen? Claro. Porque eres, digo, eres admirador tropical, ¿no? Sí, claro, bastante, me gusta bastante ese estilo. ¿Has utilizado pistas de... ¿Míster Chivo? Ajá. ¿De, no sé, Rigo Tobar? De Bagdac. Ajá. De la de K83. Ok. Y de Pegaso también agarramos una. ¿Eres el primero que hace eso, la verdad? Sí, no, sí. Y que transformas las letras total y completamente. Sí. Los grupos, ¿qué te han dicho? ¿Has hablado con los... Por ejemplo, de las canciones de Mr. Chivo, ¿te ha tocado platicar con ellos o que te dijeran algo? No con él, pero con los de Galeaguea, sí. ¿Y qué te dicen? ¿Les gusta lo que estás haciendo? Sí, no, pues están felices. ¿Has pensado en algún momento subirte al escenario con algunos de esos artistas? Sí, yo me he subido. A ver, ¿con quién? Ahí con... En el Mundo Nuevo, ahí con... A la de K83, ahí me subí. Ok. Ok. A cantar como unas tres cumbias. Órale. Sí, pues ahí tuvo PR ese día. ¿Y qué sientes, güey? Que ahora todo lo que te está pasando, redes sociales, estamos viendo... Son millones de reproducciones las que tienes y hoy de pronto te llega la fama y te llega todo lo que conlleva. Porque también es responsabilidad, es párate temprano, es prepara el concierto, la presentación. De pronto te llega todo eso. ¿Qué sientes? De repente nomás, no, va, me siento feliz, muy contento de lo que hago yo. ¿Te quieres dedicar a la música toda la vida? Sí. ¿Sí? Ese es tu... Lo que me gusta bastante. Ok. Lo que hago yo. ¿Alguien más de tu familia está en la música o fue de la música? No, fíjese que nadie, oiga, nomás yo. Nomás tú. Sí. Yo se le hace un músico. Fíjate, y ahora, de la gente que es cercana a ti, que te ayuden a hacer más música, además de tu compa Cash, ¿con quién más escribes? No, por la mayoría del tiempo, pues hacemos unas cumbias con Pita Latiros y El Flaco. Ok. Me echan la mano ellos, ahí con el cuarito, un versito, va, ahí. ¿Tú creces? Lo hacemos en el estudio, en corto. ¿Tienes estudio ya? ¿Tú estás grabando constantemente? No, no. O sea, pero ya tienes un estudio. Es mi compita Cash, el estudio. Ah, fregón. Entonces, una tarde, ¿sabes qué? Vamos a ponernos a hacer música. Sí. Un saballito, un dominguito, ahí le caigo, va, y pues ahí salen en corto las cumbias. Fregón. Oye, ¿quién te inculcó la música tropical o este tipo de música? ¿Dónde la escuchaste? Por mis jefitos, por mi mamá. Él las ponía ahí en la casa. ¿A quién escuchaban? Más a tu paz, va, pero mi papá escuchaba La Panamá, La Bagdad y Domestr Chivo. ¿Viven ellos? ¿Vive tu papá y tu mamá? Sí. Y pues me imagino que se sienten orgullosos de lo que estás haciendo hoy en día. Sí, claro. Y más la importancia que tuvieron ellos de inculcarte esta música o enseñártela y ahora tú enamorado de ella y cambiándole letras. Ya, sí. Pero está bien, ¿no? Es parte de la gente. Si no, están contentos ahí. La gente te ha aceptado. Lo que hago yo. Sí. ¿Tú estás al pendiente de las redes sociales o tienes a alguien que está en las redes sociales? No, oiga, yo las manejo. ¿Tú las manejas? Sí. Si alguien te escribe así, ¿tú eres el que contestas? Sí. Perfecto. Oye, ¿tienes pensado hacer alguna colaboración con algún grupo? ¿Ya tienes platicado con alegría o con alguien más? Pues las colaboraciones que se vienen es con mi compita El Commander, va. Ok. Y con Elín Ramírez, otra cumbia. Ok. ¿Con El Commander, cómo lo conociste? Por mediante el manager mío. Ok. Ok. Y aceptó. Sí. ¿Y cómo te sientes? No, pues. Porque estás de acuerdo que es el Commander, o sea, ya tiene un camino recorrido. Claro. Y digo, no que tú seas menos porque no, pero pues si él tiene un camino más recorrido en escenarios y demás y que te tome de la mano para poder hacer algo, qué padre, ¿no? Claro, no, pues imagínese pues el Commander. Exactamente. Lleva años en la música y pues es un gusto para mí. ¿Con quién más te gustaría hacer colaboración? Con el Tornillo, con el GRMX. ¿Y no has hablado con nadie de ellos? No, no. Con La Parranda también. Ok. Sí, vamos. Que allá andan. Ellos cantan cumbias ellos. Anduvieron la semana pasada aquí en Monterrey en promoción y les está yendo también muy bien. ¿Los conoces? No, 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 no. No. No, pero soy fanático de ellos. ¿Te gusta ese tipo de música? Sí, no, pues son cumbieras también. Claro. ¿No te gusta la música norteña, acordeón y bajo sexto? Sí, pero pues las del Beto Quintanilla nomás. Beto Quintanilla. ¿A quién más admiras además de Beto Quintanilla? A los caetes también. Ok. No, sí te gusta la música norteña entonces. Sí, a los caetes. ¿Alguna vez? Bueno, el estilo que tienes o la manera en que estás haciendo música es totalmente cumbieras. ¿Has pensado hacer norteño o hacer otro tipo de música? Pues me gustaría hacer unos corridos a mí también. Ok. Nomás unos corridos así, pero alterados también, así como bélicos digamos. Es correcto. ¿Qué edad tienes? Tengo 20 años apenas. ¿Y enamorado o no? No, hombre, pues ya me divorcié. ¡Oh! ¿En serio? Sí, no, pues está mejor así solo. Oye, pues es que, digo, te llega la fama y te llega todo y de pronto pues no tienes tiempo para la familia. Sí, ya sé. ¿Y tienes hijos? No, no, no. No. ¿Cuánto tiempo duraste casado? Juntado, como cinco meses. Juntado, juntado. Y ahorita entonces soltero y sin compromiso. Entonces andas buscando acá a novia regia. Sí, claro. Además de las canciones que escribes, el estilo de música que escribes, ¿al amor también le escribes o no? Casi no, fíjese que no. ¿No se te da? No, no me gusta lo romántico. Ok. Por lo mismo estoy solo y me separé. Sí, pero no se te da a escribir porque, digo, la gran mayoría de las canciones son hechas al amor o al desamor. Claro. Tú no, tú de otra manera. Sí. B***. Totalmente. ¿Cuál fue el primer artista que te gustó de ese estilo? Además de Ariel Camacho. Del estilo ese, yo opino que Bagdad. Ok. La de Chiquitibún. Ok. ¿Sí lo ubico o no? Sí, claro, claro, claro. Sí, sí. Donde tú naces o en la cuna donde tú naces, a la edad que tenías, cuando comenzaste con la música, no existía la música bélica. Ah, no, no. Bueno, sí, pero era muy... Era muy... Comandre, los buitres de Culiacán y todos esos vatos. Comenzaban, comenzaban ellos. Sí, apenas como en el 2010, 2011. Es correcto. Ajá. ¿Y por qué hacer este tipo de música? ¿A quién se le ocurrió que escribieras esas canciones y que las adoptaras con los ritmos tropicales que ya existían? No, pues a mí... Bueno, no, pues ahí la compuse en mi casa y pues... ¿Cuál fue la primera que compusiste? La del Chiquitibú, la del Chiquitibú, la del Chiquitibú, la del Bomba, Castor bien firme. Para reventarla, para qué sin la caniza. Y dije, ay, juezú, fierro, vamos a darle machín. Órale. Y, 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 pero esa no fue la primera que prendió en redes sociales. No, sí, esa... ¿Esa fue la primerita? Sí, no, pues en el TikTok. Ok. Otros millones de vistas en una semana. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Cuatro. ¡Guau! ¿Ahorita cuántos tiene esa, esa canción? Pues no me acuerdo, pero pues la vas a pegar a la chimichanga ya, como unos 70 millones ahorita. ¿De dónde te han escrito? De Ecuador, Honduras, Dubái, todo eso. Venezuela también, ahí. ¿Tienes pensado ir a esos lugares en algún momento? Sí, no, pues, estoy en perro ir para allá. Me imagino, va. Sí, claro. Presentaciones en México, en Estados Unidos, ¿ya tienes visado para Estados Unidos para trabajar allá? No, no. Están en eso. No, pero pues ya pronto. Exactamente. Oye, bueno, la chimichanga, la tocaste con Luis R. Conríquez. Ah, sí, en el domo, aquí en Monterrey. En el domo, platícanos. Porque no querías que supiera la gente que andabas aquí, ¿verdad? Sí. Pero todos vamos a hacer yo. Pero no, pues se dieron cuenta, el último que andaba ahí de Chitle. Ajá. Te invitaron a esa presentación. Sí, no, el manager me dijo, oye. Cáile. Fui a Rockernal, vamos para allá. Ajá. Y no va, pues ahí fui. ¿Y por qué motivo no querías que se dieran cuenta que estabas ahí? No, pues nomás no. Porque yo supe ahí, me dijeron algunas personas que entraste por un lado, etcétera, etcétera, con la idea de que no. Sí, sí, sordo. Sordo, ¿ah? Pero no, pues todo el mundo te vio, te reconoció, incluso te tomaron fotos. No, y así, oiga, no, pues ahí en la merendaca. Y ahí, y ahí, ven para acá. Y no va, que esto, que lo otro, que andaba un pedacito de la chimichanga. ¿Y qué tal? ¿Cómo te recibió la gente? No, pues bien perro, ya. ¿Te gustaría estar en ese recinto en algún momento, tener tu presentación ahí? Sí, sí, no, pues, llenarlo yo. ¿Cuántas canciones tienes armadas en tu espectáculo, en tu show? En mi show tengo como unas trece. Ok. Trece con mi edad, pero pues bien perra, ya sabes. Sí, claro, ¿no? Y, o sea, armas un show completo. Ajá. ¿Presentaciones ya has tenido ya tú solo? Eh, sí, no, pues en Matehuala tuvimos una. Ok. Hace poquito. ¿Festival de radio o fue...? Eh, fue un concierto nomás así. Ok, ¿y cómo te fue de gente ahí? Y no, pues bien perro, ya machín. Sí, sí, ¿y no? Más, eh, más o menos, sí, sí. Ok. Oye, pues es que, de verdad, Jair, eres de los artistas que vienen empujando muy fuerte y además que llamaste mucho la atención a los que tenemos años en esto por el ritmo. O sea, yo escucho un intro de una canción tuya y digo, luego lo volteo y ya escucho la letra, ya te llama mucho la atención. Claro. Pero te digo que, 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 ¿por qué decidiste acoplarle tu letra a esos ritmos pudiendo haber creado otros ritmos? Claro. Eh, no, pues era algo nuevo, oiga, va, que nadie había dicho, nomás yo. ¿Cómo se llama esa música? Cumbias Bélicas. ¿Tú le pusiste así o ya existía esa...? Eh, yo le puse así, Cumbias Bélicas. Ok. Pues de verdad, está muy padre y muy interesante lo que estás haciendo y yo creo que una de las cosas también que puedes hacer es, pues, hablar con los grupos, los de la música original, para que puedan hacer alguna colaboración o algo, sería muy interesante para la gente. Si no, pues no me vayan a demandar, va. No, 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 no tiene por qué, digo, al final están haciendo música y a ellos también, pues, es, es volver a escuchar sus ritmos. Sí. En redes y ahora con esa fuerza. ¿A qué le mueven más? TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. TikTok. ¿Bailas y todo? Sí. Se mueven unos trends de mujeres acá. ¿Unos qué? Trends. Ajá. De ahí. ¿Qué es lo...? ¿Qué es lo...? Un bailecito más, que esté viral, o acá. Se ha hecho viral y que la gente baja el audio y lo sigue... Así es. ...lo ha sido bailando, porque hay un bailecito, ¿eh? Sí. ¿Ese tú lo inventaste o te lo pusieron? Ese lo inventó una muchacha. Ok. Rinita de... ¿Mantamoros? ¿Mantamoros? Ah, de Culiacán. Ok. Rinita. ¿Del club de fans? Ajá. Ok. Y luego ya te puse... Tú también lo... ¿Te pusiste a bailar? Sí. No, pues, yo le quise igual arma, pero pues yo no estoy flaca como... Oye, Jair, ¿eres bueno para el baile? Porque el escenario está acá. No bailo casi, va, pero pues ya... Entrado. ...requintado. Cuando se pica la gallina, bailas acá, perro. Oye, pero sí, ¿qué tomas en las presentaciones? Coca. En las presentaciones, o sea, no tomas cheve, alcohol, nada. Coca, un cool water y un raca-ra. Nada más. Para andar bien afinado. Sí. Y elito se acaba y... ¿Cuánto tiempo ha durado una presentación tuya? Uh, como una hora y media. Ok. Estoy con los carnalitos, el flaco, el de la Fondria Exclusiva y todos esos vatos. Ellos han entrado. Hiciste algo con Santa Fe, ¿verdad? Simón, ya como 11 millones de vistas el video, fíjese. Esa canción, ¿qué onda? O sea, ¿cómo se dio la conexión entre ustedes, tú y Santa Fe? Esa pista fue mía, va, pero pues me la compartió Cash. Ok, también. Se la mandamos al carnal, va, y pues... Fascinado. Fun, 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 en corto. ¿La grabaron? Viajamos a Mazatlán. Cierro. Ok. ¿Cómo se llama esa canción? A la orden. Aquí traigo mi radio y mi pistolón. Siempre me entró chapa la acción. La perra, esa cumbia. A la orden se llama. A la orden. Para que lo busquen en las redes sociales. A la orden. ¿Y cuántas vistas tiene hasta ahora? Tiene como unos 11 millones. ¿Te preocupa las vistas que tiene un video que subes? No, 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 no. Tú nada más los dejas que avancen. Sí, mono, pues el video está perro. Yo con eso tengo. Ok. La chimichanga. Esa canción... La chimichanga. Esa canción la ha adoptado mucha gente con los bailecitos y todo. Han hecho redes sociales. Cántale un pedacito de canción. Sí, claro. A pollo de jefes tengo yo de sobra. Por esa brecha se miran esos manchotes. El foquito verde va aquí en el espejo. Y si topón saben que nueve va primero. Permiso, permiso. Si le pico al radio. ¿Cómo no? La chimichanga es la mejor de mis rolas. ¡Eso! Muy bien. No, de cada vez sí siga. Oye, en cuestión de... ¿Haces calentamiento de voz o algo? No. No, no. No. Nada, nomás un whisky. Con eso. Oye, ¿cómo te ves en unos años? En cinco años, ¿cómo te ves musicalmente hablando? No, pues siendo el mejor en las combas, va. Y va, pues en lo que voy a hablar y esto y lo otro. Pero te ves... Es el mejor de Matamoros. Te ves en los... ¿Y Rigo? Ah, no, pues el... Yo se quedaba el primero en las combas, pero pues yo soy Jair también. Es correcto. Pero te ves en los escenarios. O sea, tú ya vas a continuar en la música. O quieres continuar en la música el resto de tu vida. Sí, no, sí. En toda mi vida. Lo electrónico ya va ahí. Sí, no, va ahí. Va ahí, carnal. Con eso. Porque estás muy chavo. También puedes en algún momento retomar... Camino. No, no, no. Digo, no es que este sea un mal camino. Porque, digo, la música es muy buen camino, la neta. Pero sí a veces es complicado. Porque, pues no todo el mundo te abre las puertas, sobre todo al principio. No, ya sé. ¿Le batallaste? No, bastante humillaciones y demás. ¿Te tocaron? Sí, no. Que canta feo, que bien gangoso, y que acá, que este, que el otro, y que guau, guau. Pero pues estamos pegando ahorita, gracias a Dios. Es correcto. Bueno, ¿en qué momento o con quién te tocó ese tipo de humillaciones? Digo, no digas nombres, a lo mejor, pero estaciones de radio, canal... No, cuando estaba ahí en la secundaria, ahí me hacían burlas. La misma raza. Sí, amor. Y cuando has... Ajá. Y ahora mándame un saludito, que acá, que esto, que lo hacen... Ellos, ellos mismos. Sí. ¿Qué les dices, güey? No, pues vaya con ellos. Ah, no, no, no les grabas nada. No, no, ya no les hablo. Bueno... ¿Tienes rencor contra esa gente que te despreció en su momento? No, pero pues se posaron de lanzo en su tiempo. Pero pues aquí andamos a la orden, ya saben... Imagínate, esa gente seguramente, pues son los que te ven también en redes sociales. Sí, tal vez. ¿Te ven triunfar? Ajá. Guau. Y bueno, en cuestión de medios, nunca batallaste para entrar. Sí. ¿No te tocó ir a tocar la puerta a una estación de radio, un canal de televisión? ¿No te tocó esa parte? No, no, oiga, no, no. Porque esto, quien te abrió la puerta fue el internet, el YouTube. Simón. Lo primero, o tu primera exposición fue en YouTube. Ajá. ¿Sí fue así? Sí, en el video de la chimichanga. Yo lo subí a mi canal y pues, se pegó. Órale. ¿Cuánto, o cómo te diste cuenta que ya eras viral? Cuando la rola tenía como unos cinco millones en dos semanas. Dije, ay, juezú. Y ese video, tú estás haciendo en dónde estás, en tu casa, alguien te grabó y tú empiezas a tocar con la guitarra. Sí, no, pues el Nomada Films, él me lo hizo ahí, el videíto. Con la idea de subirlo a las redes sociales. Claro, claro. Y pues, que pega Machín el videíto. Es correcto. Y de ahí te fuiste ganchando a lo que sigue. Sí, uno, el Castor, la Baleniza, la Rafter, esto y el otro. Con los Parnas también. Le mando un saludo a Paco Parnas. Me apoyó en mi carrera, Machín. ¿Él quién es? Es un carnal, un manager también. Ok. ¿Él es de Matamoros? Simón, Paco Parnas es de Matamoros. Ok. Pero pues él me regaló carros, cadenitas y acá, bocinas, consolas y todo. ¿Cuándo ibas iniciando? Simón. No, pues sumamente agradecido con él, ¿no? Claro, no, sí hasta la fecha. ¿Cuándo arrancaste no tenías nada? No, nada, nomás al cash. Y económicamente pues te iba más o menos regular. Sí, no, pues más o menito. ¿Y ahora te cambió la vida? Más o menos. Pues digo, vas bien, la neta. Digo, de entrada pues las reproducciones te están pagando muy bien. Claro. Y no, pues ya monetizo. Oye, esas palabras, after, after. After, after. Eso y el after, after dicen por ahí. ¿Por qué? ¿De dónde tú le inventaste la canción? ¿La palabra o la escuchaste a alguien y le hiciste la canción? La palabra que esa fue por el compita Windo. Él me dijo, ah, pues. ¿El aferrado o aferrafter? No, pues el aferrafter. Infierro. Ok. ¿Cuántos éxitos hasta hoy tienes? La chimichanga. Ajá. La de A la Orden con el Angelio Quesada. Y la de Belicotas también, es la que está pegando ahí con mi compa Lenín Ramírez. ¿Son las tres que hasta el momento? Ah, y la de Macabélico ahorita, la de Peloteras. Ajá. Es la más nueva. ¿Hiciste una colaboración con Lenín? Sí. Ramírez. Y esa canción, o sea, más bien, ¿cómo se dio el acercamiento con Lenín? Pues en Mazatlán también, va, después lo conocí en Mazatlán y pues, ahí se hizo. ¿Por qué tanto Mazatlán? Ya lo has mencionado en varias ocasiones. ¿Vas seguido para allá o allá tienes alguna compas o algo? Ese es ese, no, pues allá lo ponen ellos. Ah, ok. ¿Y te invitaron a alguna fiesta y lo conociste ahí? Simón, sí. ¿Qué pasa? Ellos eligen allá, siempre. En Mazatlán, en Culiacán o por allá. ¿Cuáles son los instrumentos de tu grupo? ¿Qué instrumentos son? ¿Guitarra? Simón y piano nomás. Piano, así. ¿Y tienes alguna raza bailando en el espectáculo, en el show o algo? Sí, no, pues el compa Wiser, el bailarín, el Wiser, el que baila aquí conmigo. Ok. Entonces, ¿en el escenario estás tú, está Wiser? Ajá. ¿Cash no? Sí. ¿A Cash? Ajá. Pues la Caguama, el compa Cash, acá siempre, pisteándole. Pero pues te ayuda, güey. Digo, la neta, te ayuda para desarrollarte en el espectáculo. Claro, sí, sí. Pongo la pista, Cash. Ya voy, ma, espérame, cacá. Una y otra y otra y otra y pum, fierro. Se hace. Qué padre, de verdad. Y sobre todo que, digo, lo que estás viviendo es otra cosa, güey. O sea, ya. Si no, pues es un sueño para uno, ya sabes. Es lo que te iba a decir, o sea, es algo que pensaste, lo hiciste y hoy ver que, pero me tocó en radio, estábamos entrevistando y había niños afuera esperando. Sí, no, sin niños. No, pues me siguen bastante los niños, no sé por qué, pero pues, una vez que he decido. Niños. Pues, ¿estás de acuerdo que es una generación que te va a seguir, van a ir creciendo junto contigo? Claro, no, pues les gusta mi cotorreo siempre a los niños, güey. Qué chido, oiga. ¿Qué le, qué le, te los topas de repente y qué te dicen? Jair, me arreglas una foto. Cántame esta rola, la del chore o en Chumichanga o esto y lo otro, pues yo bien contento se las canto. Los abrazo y me los subo aquí y acá. Qué padre, qué padre. Ahora, ¿cómo es un día normal tuyo? ¿Cómo, cómo te levantas? Digo, ahorita porque estás en promoción, pero en tu casa, ¿sigues viviendo en el mismo lugar de la infancia? No, ya me cambié. ¿Te cambiaste? No, no, pues igual en todos. Y ahí, se le fue uno y otro y otro y acá, no hombre, acá es. ¿Te cambiaste de casa por ese motivo? Porque todo el mundo te estaba tocando la puerta, ¿o qué? Sí, no, pues acá es, imagínese. Es rocas, hombres, niños, vecina. ¡Ay, vive! No, pues llamo a mi gente, ya saben ellos qué onda. Claro. Y te cambiaste y no, dije, nada, ya se le subió a este güey. No, 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 pero ya nos comimos algo mejorcito. Ok. Gracias a Dios, ahí me lleva mi jefita, a mi novia, a Condi, a Arabeva y ahí a todos, carnalitos míos. O sea, tus hermanos, el que mencionaste hace rato de la guitarra, también vive ahí contigo. No, no, no. No. No, él está envarillado allá con una ruca. Ok, ok. Ajá. Y tú dijiste, ahorita mi novia, o sea, ¿traes otra novia? No, pues era la misma, pero pues en ese lapso. Ah, en ese momento. Ahí estaba metida, ahí estaba, ahí con la chimichanga, ahí dándonos un beso y acá. Ahí estaba. Oye, y bueno, ¿conociste nuevas personas acá en La Colona Nueva? Sí, claro. Pero también te conocieron seguramente. Sí, no, pura gente fina acá, ya saben. ¿A poco sí? Sí. Entonces, ¿pero no te conocen? No, no me conocen. Pues yo opino que no. ¿Tú crees? ¿Tan viral? Si no, pues ahí vive en esa casa. Sí, claro. ¿Y eres de ser pachanga seguido en la casa o no? Sí, no. Bueno, pues más o menos cada tres o cuatro días agarro unas gol. ¿Te gusta? Me la lleva a la tira, o sea, ya en la casa. Ajá. Llega, unas vironguitas, va, y acá. ¿Carnita asada o no? No, 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 no. ¿Juro pisto? Sí, me va, va, unas vironguitas, unos alboros cortos, va. Te digo a la tira, sepa, pierdo, va, pues esto y el otro, llega. Estoy afuera, carnal. Pásale, llega, fun, fun, me paga, va, y pues yo me requintaba. Sí, ve, 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 y ya. Y va, pues me gancho en la casa. Ahí te ganchas un rato. ¿Cuál es la borrachera más, qué más te acuerdas, la más, la más cadrona? No, cuando fuimos a, cuando fuimos a cantar allá Fajitas, creo. ¿Dónde está Fajitas? Es un bar. Ah, ok. De Matamoros. Ok. Fuimos como a las once, va, y pues acabé como hasta las dos de la tarde bien enganchado. Hijo de... Pero o sea, fue convivencia. Ah, nomás fue convivencia. Ajá. Y hasta las, ¿qué? Dos de la tarde del día siguiente. Sí, sí. Saliste, güey, la luz del sol y la ch... Sí, no, güey. La jefita ya métete encima, no, güey, pues yo voy para allá. ¿Quieres comer? No. ¿Cómo andas? Bien. Pues por eso se preocupa tu mamá, güey. Ahorita que decías, es que mi mamá se preocupa, pues claro. No, no, pero pues ya no, un pisteo así, ya no. ¿Ya no? No, no, pues ya me comporté. Oye, ¿tienes contacto continuo con tu mamá? Sí, sí. ¿Anda contigo en las giras? No, nunca. No, 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 no. ¿Nunca te ha dicho, ay, yo te quiero acompañar o algo? No, no. No viaja mi mamá, no viaja. Pero pues ahí estamos a la orden con mi mamá. Oye, ¿tu música? Sí, sí, no, pues le encanta Machín. ¿Cuál es la canción que más le gusta a ella, de las tuyas? Pues en la actualidad, la de La Pingua. Ok. Esa la pone cada rato mi mamá, la baile y todo ahí en la cocina y acá. Qué padre. Sí. Oye, digo, está muy chido, güey. O sea, que tu familia te reconozca y que les guste tu trabajo. Sí. ¿Te has topado a la gente, maestros de la escuela o algo, que ahora te ha... Ay, yo fui tu maestro. Sí, no, pues a la mesa que a Carla, la que me sacaba de ahí de... El Cebetis. Ajá. Sí, hola, mijo, va. Una fotito. Sí, ama. Y acá como que... Eva. Y no... Sácame el clutch. Y no... Llévatela, pero lejos. Y nunca le reclaman y dicen, eh, acuérdense que me sacaba. No, no. No eres rencoroso, güey. No, 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 no. No, no, va. Por algo lo hizo. Sí, claro. Sí, seguramente eras... Eras tremendo también. Sí, no, por ejemplo, ventanas y va, y acá... Las puertas también. Rompías las puertas, ¿eh? Ajá. ¿Por qué? ¿Pudiéndola abrir es más fácil, no? Pues, va. Pero, pues, bueno, va, pues... Yo me lucía ahí nomás con una ruca, va. O sea, que jamás me hizo caso. Jennifer, la güerita. Ja, ja, ja. Y, bueno, nunca me hizo caso. ¿Y nunca le dijiste nada de qué onda que iba a ser tu novio? No, nunca, no. ¿Eres tímido? Sí, bastante con las mujeres, sí. ¿Cómo es posible? Y ahora, pues, ¿tienes contacto con muchas de ellas? Las de Chavana, no, va, pero con las de Matamora sí soy tímido. ¿Eres tímido? Sí. Son mujeres peligrosas. Sí, claro. Son, son, son muy tremendas. ¿Sabe cómo o no? Sí, claro, por supuesto. Salud. Como si fuera una... Es cuñac. Es cuñac. Ja, 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 ja. ¿Siempre te has vestido así? Tenis, zig-zag de dos mil pesos, pantalón ahí de Levi's. Ajá. Gorrita, eslavita, brackets, pigotito de cantiflas, corte, flow fade, va, y una camisita nomás así. ¿Cómo se llama el corte que traes? Flow fade. ¿Ese qué, es rapado o qué? No, no, con la, con la, con la, tres arriba. Tres, en la arriba es la tres. Ajá, sí. Y acá es la uno, la cero. Simón. En la orilla. Desvanecido, sí. Desvanecido. Sí. Antes decían corte natural ya, el tuyo no, es... ¿Frontfest o qué? Low fade. Love. T-Sock. T-Sock. Sí. T-Sock. Oye, ¿qué haces fuera de la música? ¿Qué te gusta hacer? Cuatro de box, va, y pues... ¿Cuatro de Xbox? Simón, de castigar al wizard. Simón. ¿Por el Xbox o qué? No, no, en persona, porque no, no se caso bien descarrilado, igual que uno va, pero... Ajá. Pero no, pues él es el bailarín. ¿Y lo castigas seguido? Sí, no, pues él, sí, si se puede, él lo fastidiamos siempre en Messenger, pues en Cochac. Ajá, claro. Haz caso, quédate que el otro. Oye, ¿y en Xbox qué juegas? Jugamos el Fortnite y GTA V. Ese tipo de juegos te puedes conectar con más gente, ¿verdad? Simón. Y si te conectas, sí, pero ¿saben que eres tú? Sí. O sea, la gente... Sí, no, pues Chiquitibum01, ahí aparece. Ah, ya. ¿Te llamas el usuario Chiquitibum01? Sí. Ok. ¿Cuánto tiempo puedes durar jugando a Xbox? Pues cuando estaba juntado, no, pues nomás una hora porque, hey, 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 ven, ¿no haces caso o qué? ¿Para eso vienes aquí? ¿Y yo qué? ¿Estoy pintado o qué? Y no, pues te vas a Monterrey y nomás es caso. Siempre es lo mismo contigo, nomás te vas allá y cambias bastante. Pero es muy diferente. Pero es muy diferente. Yo no eres el mismo. Y yo así como que, bueno, pues sácame el clutch, va, pues quiero que... No, va, llegué acá. Y luego van. Estaba jugando. Te amo. ¿Quién las entiende? ¿Sí o no? Es correcto. Sí, no. ¿Por eso no le cantas al amor? No, 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 no. No. Y ahora que ya no está ella, pues ya juegas más tranquilo. Sí, no, sí, ya. ¿Cuánto duras jugando? Unas tres horas. Cuatro horas el Barfield, cuatro y el FIFA, el GTA, el Fortnite y todo eso. ¿En cuestión de componernos de las personas que se te viene una palabra o una frase y dices voy a escribirla para... Bueno, pues la componemos en corto en una hora menos, diez, veinte minutos. Cuando se inspiraron, diez, quince minutos. ¿Con todo y música? Simón. ¿Sí? ¿Y te ayuda el cash? Simón. Él y el Flaco y el Atiros también. Ahí. Ok. Ellos también aportan... Ah, ponle esta. Claro. Un versito. Un verso. Un corito y acá. El toma, toma es el compatilio. Ajá. Ahí es el carnal. Es que te acompaña un chorro de raza y todos son amigos tuyos. O sea, me refiero, además que laboralmente o que escriben entre todos, hacen música, pero también son camaradas. Simón, camaradas acá de años. ¿Tienes a alguien desde la infancia? No. Pues el Windo, sí. Sí. Desde mi barrio, de ahí. ¿Desde niños son amigos? Ajá. Sí, no, casi, casi. Oye, ¿cómo o si te dijeran, puedes hacer una colaboración con tal persona, con quién la harías? Con Belinda, ¿quién más? ¿Con Belinda? Sí, no, pues uno, sí, no, pues una mujer, imagínense, vamos en las cumbias bélicas. Sería perro una cumbia. ¿Belinda, Belinda en la de...? Sí, sí, Belinda, Belinda. A lo mejor puede ser. La de Nodal. Puede ser el nuevo, tú puedes ser el nuevo Nodal, güey. Ya sé, no, pues aquí en el cachete su cara. No, está bien chula lo que sea de cada quien. Está súper guapa. Sí, ¿y no la conoces? No, no, no. O sea, ¿nunca la has visto, nunca, ni has hablado con ella o con su manager o algo para hacer algo? No, no, más en casa. No, 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 pues no. No, nada, no hemos hablado ahí con ella. Ok. Bueno, pues sí me encantaría. ¿Que cantara ella algo bélico o tú algo así del amor? No, ella a mi estilo. Y donde te diga ella, no, tú al mío. No, pues bye. Paré, pero está bien chula y tú, a lo mejor se te va a ir la oportunidad de ser el Nodal, güey. No, pues estar acá. No, no, no. ¿No le entras? No, no, pues me acabo pensando como que, ah, pues, ¿qué onda contigo? Pero no, pues ahí estamos. Ah, sí. Sí. Así de fácil. Ajá. ¿Con quién más? Con la Carolina Ross. Ajá. Con ella y nomás con esas. Pero todos haciendo tu música. Simón, cumbias bélicas. Cumbias bélicas. Ajá. ¿Cómo te sigue la gente en las redes sociales o cómo puedes ver tu contenido? Yair Saldivar 01. Está verificado. Está verificado. Simón, el Instagram. Oye, ¿te molesta que la gente te salude, te reconozca, te... ¿Llega un momento en que llega a hartar? No, 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 no. ¿No? No. No, pues a mí me gusta eso. ¿Qué estés comiendo? Sí, no, soy bien... Para mayoso, digamos. Sale con la calle, va, y... ¿Cómo no? ¿Y cómo no? Ah, la madre que es Yair, va. ¿Qué es eso? O sea, lo haces a Dred para que también te reconozcan. Sí, no, sí. Claro. ¿Cómo les dices? ¿Cómo no? ¿Y cómo no? Yair. Yair, ya. Haga una fotito en corto. Qué padre, qué padre, qué padre lo que estás viviendo. Ahorita estabas hablando de las fiestas ahí en tu casa. Sí. ¿Sacas bocinas o llevas un grupo, una banda? No. No, no. ¿Pues música? Pues bocinita, sí. ¿Qué escuchas, güey, cuando no estás trabajando? ¿Qué escuchas en el carro? ¿Qué escuchas en tu casa? Pues la mayoría de parte, la Bagdad, que las canciones de... El Flaco, el de La Fontera Exclusiva. Ajá. Sí, saben huelarte el carnal, acaba. Un paletazo de trocas blindadas de acá. Sí. ¿Te gusta ese tipo de música? Sí, mal. ¿Has pensado hacer... Bueno, ¿ya has hecho algún video al respecto? No. No. No, no. Porque te estaba viendo en redes sociales, tienes varias fotos con unos chalecos. Ah, sí, no, pues son míos esos. ¿No es porque hayas hecho algún video o hayas estado haciendo un video referente a eso? No, no, pues seguridad es mía. Ah. Tren plaque acá, todo. ¿Tú viajas con seguridad? Sí, siempre. Ok. O sea, siempre andas con gente que te está cuidando. Ajá. Sí, pues la mayoría del tiempo sí. Ok. 20 años. ¿Eres... ¿Qué signos hoy acá le eres? Acuario. ¿Crecen los horóscopos y crecen esas cosas? Más o menos, sí. ¿Te ha tocado algo que diga... Ah, le atinaron con madre. No. No. ¿Y por qué crees, güey? No, pues me lo decían antes ahí en mi casa. ¿Pero tú sí de repente abres una revista para ver todos los horóscopos a ver cómo te va a ir? No. 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 ¿Te ha pasado algo paranormal? No, fíjese que no. Fantasmas, ruidos. No, oiga, no. No. No, no, no. No crees en eso. Entonces, puedes ir a pararte todo un panteón y no pasa nada. Ah, no, pues no me paro, no, no. No, no, pues me da miedo. ¿Sí te da miedo? Sí, no, pues me da miedo. No, pues imagínese y solo. Flaquito y así, todo ñango. No, pues sí me da miedo. Entonces, ¿sí te da medio miedo ese tipo de cosas? Sí, cómo no, cómo no. ¿Y cómo no, y cómo no? Oye, entonces, ¿sí crees o no crees? No, sí, cómo no. ¿Qué te puede pasar? O sea, no pasar, sino aparecerte a alguien, ¿no? Claro. ¿No has tenido contacto con alguien que haya fallecido de tu familia o de tus amigos cercanos y que de pronto, pues se aparezca o sea algo? No. No. ¿Nunca te ha pasado nada? No, gracias a Dios no. Y no, pues ahí quedó muerto. El susto. Sí, fácil. Oye, Jair, pues, quiero agradecerte mucho esta plática, esta entrevista. O sea, ya tuvimos la primera parte en radio y la verdad es que llama mucho la atención tu estilo musical, tu estilo de componer, es muy diferente, pero la gente lo ha adoptado muy bien. Ya sé, ¿no? Pues gracias a Dios. Los niños. Exacto. Sobre todo la chimichanga, los niños, ¿no? Sí. Es la que más les gusta. No, pues, no, ya no, ya no, no, manchame, miren, y te la cantan todos como tres, cuatro, cinco niños, vaya, pues es felicidad para mí. Esa canción, hay otra también, ¿cuál la va? Después de la chimichanga, la otra, ¿qué? Castor. Castor. ¿Cómo va esa canción? Cuidando la plaza con mi cuerno voy, soy el castor para accionar bien firme, cuidando siempre a mi carnal, impuesto pa'l topón. ¿Cómo no? ¡Eso! Que esa la original es Frankenstein de... Sí, carril de literatura, la que él formó. Sí. O sea, sí te las sabes las rolas. Sí, no, todas me las sé. ¿Cuál es la que más te gusta de mis archivos? La del... Frankenstein seguramente es una de ellas. La de... La ballena. ¿La qué? De mis archivos. Sí, sí, la de... Porque siempre hay ballena. Ah. Y mi abuelito que la... Ok. ¿Pero el tongoneadito? No, casi no. No, esa no. ¿Qué otras canciones, chile? De la... De la... Ajá. Sí, sí, sí. Y no puedes a mera. Es que son grandes éxitos de Topaz. De Topaz. Pues, no recuerdo, pero pues casi todas. Todas te gustan. Y el de Calle Corazón más. ¿La qué? La güera Vaquera y... Rupert y todas esas de ellos. Es correcto. Yair, que te siga la gente en redes sociales, digo. Por supuesto, para que vean el contenido que estás haciendo. Así es. Diariamente estás subiendo a redes sociales. Simón, una historia es... Yair Saldívar, 01. Es correcto. Yair, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, gracias. 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 Yair Saldívar, en Líderes Gruper. Yair, ¿cómo no? Líderes. 有一 Ding Dong. Gracias por ver el video.